¡Ey, tú! Es hora de mover el esqueleto al ritmo de... Carlos Mixer, el maestro Pero ya me enteré que te besan bien ¡Yeah! Y tú fallaste Pero es tarde Y tú fallaste Pero es tarde Lo que pasó, pasó entre tú y yo 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 Es una asesina Ella conlleva la medicina engañadora Que tengo el vi que domina Una abusadora Ella como sabe te nevore Si no tienes experiencia te enamora Una especialista Para que te ponga ya la vista Para hacer que sea una mensurista Que sea maliciosa Yo que la atarde como una diosa me engañó Y ahora me llama como loca Treceada, treceada Si ya no estamos con la mujer me ardea Treceada, treceada De poco solo ahorita escucha a India en la aldea Treceada, treceada No dejes pa' mañana No te ves que te lo llevo Treceada, treceada Ahora estás de rosa porque otra me desea Esa noche contigo la pasé bien Oh, pero ya me enteré Pero ya me enteré que te debes a nadie Y tú fallaste Pero ya es tarde Y tú fallaste Pero ya es tarde Lo que pasó, pasó Entre tú y yo 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 Treceada, treceada Si ya no estamos con la mujer me ardea Mami, treceada, treceada De poco solo ahorita escucha a India en la aldea Dale, treceada Dale, treceada No dejes pa' mañana No te ves que te lo llevo Treceada, dale, treceada Ahora estás de rosa porque otra me desea Dile Yo soy soltero, man Y tú treceada Yo saco otra bailada Y tú treceada Tú pones en to'l lado Y me treceada Si tienes tu ento, man Tú te treceada Vamos a dejar esto claro ya, ¿ok? Lo que pasó, pasó Entre tú y yo 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 ¡Ey, ey, ey! ¡Ey! 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 Héctor el bambino Tú sabes Con los vacas De la estrobar Yo amo Mr. G Yuli Toom Nos dimos de rumba Ella te provoca bailando, te vuelves y sueltas y te dejas Y después se va con cualquiera, yo soy tu gatita fiera Ella te provoca bailando, te vuelves y sueltas y te dejas Y después se va con cualquiera, yo soy tu gatita fiera Gata fiera, tu cuerpo a los sombrinos te da Gata fiera, a mí no me vas a aruñar Gata fiera, te vuelves y sueltas y te dejas Gata fiera, a mí no me vas a aruñar Aquí te aruño papi, aquí te aruño Aquí te aruño, a mí no me vas a aruñar Aquí te aruño mamuña, aquí te aruño Aquí está Uño, mami, aquí está Uño Aquí está Uño, mami, aquí está Uño A mí no me va a ser un día Por la luna que queda ¿Qué es lo que te crees que estás pregando, compadre? Vas a equivocar conmigo, vas a caer candela Vámonos abajo, pa' que pruebes de mi mera Gata traicionera, va a ser mi prisionera Verás que te pillo donde quieres, como quieras Uno que me escapa de mis manos, de mis maneras Uno que te invita con eso de gata fiera Conmigo te guillaste, felices como quieras Primero engañaste a tu hombre Y luego seduciste a tu amante Después de empeñarte, enamorarte Y eso conmigo no va Primero engañaste a tu hombre Y luego seduciste a tu amante Después de empeñarte, enamorarte Y eso conmigo no va Gata fiera Te cuento a los hombres y los demás Gata fiera A mí no me vas a arruñar Gata fiera Te cuento a los hombres y los demás Gata fiera A mí no me vas a arruñar A que te arruñó, papi A que te arruñó A que te arruñó A que te aruño, papi, a que te aruño A que te aruño, papi, a que te aruño Carlos Mixer Yo, yo, yo Agarrala, pega la sotala, pegala, sacala a bailar que va a toa Pega la sotala, agarrala que ya va a toa Agarrala, pega la sotala, pegala, sacala a bailar que va a toa Pega la sotala, agarrala que ya va a toa ¿Qué estás esperando? ¿Tú no ves que te está mirando? Por la vista te va buscando ¿Qué está pasando? Aprovecha el son de mi mambo Esto no es un trambo Si ella se activa, vendrá el calor Júbale un trago, pule el diablo de alcohol Ahora no venga a sentirse mejor Música y alcohol Luego te lo dice el trebol Pégala, bótala, sin miedo que no hacelá Mírala, mírala, si se ríe la gusta Yo le doy, tú le das Por delante y por detrás Ella va a robar Agálala, pega la sotala, pega la sotala Pégala, sacala, baila el que va a toa Pégala, agálala, que ella va a toa Agálala, pega la sotala, pega la sotala Pégala, sacala, baila el que va a toa Pégala, agálala, que ella va a toa Ella está suelta y nada va a pitar que yo la sope Yo le someto mamita, no te equivote Se pasó por la ojo y no ha visto roncer Hasta un par de locos y desafuza otra bote King como yo, king como yo, nadie Que te baile, que ella sota, que te baile Yo hago así, para ti no te me apane Escúchate este coro pa' que entienda los detalles Agálala, pega la sotala, pégala, sacala, baila el que va a toa Pégala, agálala, agálala, que ella va a toa Agálala, pega la sotala, pégala, sacala, baila el que va a toa Pégala, agálala, agálala, que ella va a toa Ay, nuestro amor se acabó Con mi buscato trompe, otro que te vuelva loca, 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 vete Ay, nuestro amor se acabó Con mi buscato trompe, otro que te vuelva loca, 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 vete Yo sigo vacilando, las penas olvidando Mucho rompe viendo, porque de mi mente yo me estoy sacando Yo sigo vacilando, las penas olvidando Mucho rompe viendo, porque de mi mente yo me estoy sacando Yo te de luto, María Lola y no, póngale vida a los que huele a muerto Yo aquí mando yo Los Peña a mí, presentan Héctor Alfon Pare a Lola, vete, yo soy perro, vete, cuando cierre Vete, vete, toda la foto en los motetes Hey, like, suave, cariño se me apetece, que esta noche no fui una carete Hey, te quedaste sola, yo ahora yo me bajo allá en la cola Yo corrí un maracón, te lo llevo en la bola Tranquila, usted no tiene el piquetola Una rai, y te veo lola Tanto frío, cambiate china por botella Pero tranquilo, porque yo no soy de los que te la Se verá por allá, finca con una más buena Ay, nuestro amor se acabó Con mi buscato, hombre Otro que te vuelva loca, 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 vete Ay, nuestro amor se acabó Con mi buscato, hombre Otro que te vuelva loca, 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 vete Los Peña me presentan The Big Boss ¿Quién es el que te pone a vibrar? ¿Quién es el que te pone a pensar? ¿Quién es el que tú quieres pensar? ¿Quién es el que tú quieres pensar? ¿Quién es el one and only daddy? Man, ya tuve Todo terminado La tuvide Nuestra relación Ya te olvidé No me llames, no No se apurre Desde no te lo ¿Y qué pasó? Ahora tengo un par de ladies Que me dicen baby Móntame de verle ¿Y qué pasó? Y aunque tengas otro hombre No estás por choque Nunca olvidarán mi nombre Con Calmona Con Pozona Y voy devorando Toda la gata que yo veo sola Me voy de party Llego a mi casa Más cualquier hora Dime tu vida Que yo la mía No la cambio por la hoy ¿Quién es el que te pone a vibrar? ¿Quién es el que te pone a pensar? ¿Quién es el que tú quieres 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 pensar? ¿Quién es el que te vuelva loca, 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 vete ¿Quién es el que tú quieres pensar? 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 Pero no sabe si cuando empiece el ritmo tú quieres bailar y el abuso con mi sexy party, pero por favor, dime que tú quieres bailar conmigo para tocarme mi sexy party. Tú sabes que en la que a ti te cantas bien guay, mi bico y la gata que van a buscar de un boy, te quiero satisfacer y tu cuerpo estremecer, para que comprendas que siempre seré tu girl, muchas mujeres siempre la disco tras de ti, pero lo que ellas no saben que eres para mí, que tú eres el mar y con quien quiero a pelear, oye papi deja eso y ven acá pa' bailar. Y tú bailas tú y bien, como te llamas tú, el abuso con los bolitas y que no compras el hilo, yo bailo también, fíjate que vas a amar, te aseguro que te voy a complacerlo, es muy bien. Quiero saber si cuando empiece el ritmo tú quieres bailar y a la vez tocar mi sexy party, pero por favor, dime que tú quieres bailar conmigo para tocarme mi sexy party. En la disco va a ser busca de un boy, para de buscarlo porque aquí ya yo estoy, yo te invito a bailar y yo te voy a tocar, le juro que los dos vamos a quitarle. Yo quiero, yo quiero que tú me beses a mí, aprieta mi cuerpo que soy tonta para ti, que haremos de este reggae y me pegue contra la pared, le deje saber a todos que soy tu mujer. Ey, móvete, muevete, muevete, muevete un poco más, en la disco la música nunca va a parar, yo te viro por letras, suave me voy a pegar, te prometo vida que te vas a encantar. Quiero saber si cuando empiece el ritmo tú quieres bailar y a la vez tocar mi sexy party, pero por favor, dime que tú quieres bailar conmigo para tocarme mi sexy party. eres el man con quien quiero bailar, oye papi, deja ese bien acaba bailar, tú eres el man que yo quiero tener, te prometo vida mía que puedo satisfacer. la 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 el ladito bellaquio la 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 tu ladillo bellaquio No te vayas a bailar Qué場WTz La canción se llama Te Suelto el Pelo, espero que se la discuten, yo sé que ustedes se la saben. ¡Nos vemos! 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 Para yo olvidarme de ella y ganar este dolor Y por eso esta, esta, esta perfecta ocasión Para yo olvidarme de ella y ganar este dolor Porque aunque hoy no la pueda olvidar Voy a comer tremenda huma para toda la noche vacilar Porque aunque hoy no la pueda olvidar Voy a comer tremenda huma para toda la noche vacilar Si ella se fue y no volverá Que se supone que acá y yo que aunque no la quiero olvidar No puedo porque este dolor Si ella se fue y no volverá Que se supone que acá y yo que aunque no la quiero olvidar No puedo porque este dolor Hoy vine a beber porque perdí mi gran amor Va a tener paz con otro tequila Que me duele el corazón Ay que me duele el corazón Y por eso esta, esta, esta perfecta ocasión Para yo olvidarme de ella y ganar este dolor Y por eso esta, esta, esta perfecta ocasión Para yo olvidarme de ella y ganar este dolor Oye ¿Quién no ha sufrido por un viejo amor? Este es otra más de este servidor Con yo En los compadres Santana Que a tu mirada con la mía tan saciéndose Tu piel rozando con pimpel y sofocándose Y en la noche me imagino devorándote Que a tu mirada con la mía tan saciéndose Tu piel rozando con pimpel y sofocándose Y en la noche me imagino devorándote Atrapándote, provocándote Baila morena, baila morena Perreo pa' los tetes, perreo pa' la nena Baila morena, baila morena Dale morena, vamos a puerote Baila morena, baila morena Perreo pa' los tetes, perreo pa' la nena Baila morena, baila morena Dale moreno que no sumo a fuego Morena dale con tu técnica que yo tengo tu práctica Dale bote la cinta a la automática Yo soy tu gante, mami, tú eres mi lunática Dale morena que tú mueres mi hipótica La vida ya no es mucho, tú sí lo que sale Pa' que confiarte con los anormales Estás buscando que el moreno está con dale Y ya tú sabes, dale, don dale Dale morena, virupe al bote Dale moreno que no sumo a fuego De muchos rompen el roso tapote Dale bambino, dale a fuego Dale morena que el sabor se te note Dale moreno que no sumo a fuego Bote, y sin novia es mi chote A donde lo pillemos nos vamos a fuego Baila morena, baila morena Pe' reo, pa' los nenes, pe' reo, pa' la nena Baila morena, baila morena Dale morena, barajónhalata Vámonos su��ote Baila morena, baila morena Pe' reo, pa' los nenes, pe' reo, pa' la nena Baila morena, baila morena Dale moreno que no sumo a fuego Tapi 민anía, dale moreno, dale moreno Hola Baila morena, baila morena Dale morena, vamos a fuego Baila morena, baila morena La Autodafrica Tu excelencia, tu excelencia Mamita ven que te voy a cazar Mamita ven que te voy a secuestrar Esta noche nos vamos a vacilar Así que shh, shh, nadie lo sabrá Así que shh, shh, nadie lo sabrá Así que shh, 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 nadie lo sabrá Shh, 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 nadie lo sabrá Mamita ven que te voy a cazar Mamita ven que te voy a secuestrar Esta noche nos vamos a vacilar Así que shh, 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 nadie lo sabrá Así que shh, 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 nadie lo sabrá Así que shh, 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 nadie lo sabrá Shh, 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 nadie lo sabrá Te voy a secuestrar A darse un poco de lo que te va a gustar El bandolero que cautiva con tu forma de bailar Solo espero el momento pa' ponestas a alinear Si a ti te gusta lo que yo te doy Entonces vamos a escuchar, damos tiempo de expresión Para que veas como me activas cuando bailas reggaetón Y como te lo dices cuando te doy mi calor Vámonos a la pura que estoy listo pa' recadir Preparado justo, vamos todos pa' combater Tengo la autoridad que te pasaré a buscar Hacemos un 40 y nos vamos a otro lugar Oh si ya sé, ¿dónde están las nenas? Nos subimos al auto, ya no hay nadie que nos cuena Apúrate, nos siguen, cuidado a los civiles Ando con los miles, hagamos las destriles Uh, pasamos viola, se que apaga la luz Aceleremos, adelantemos desde, uh, pa' que lleguemos a la fiesta Mira que el party ya comienza, empieza Mamita, ven que te voy a gastar Mamita, ven que te voy a secuestrar Esta noche nos vamos a vacilar Así que, shh, shh, nadie lo sabrá Así que, shh, shh, nadie lo sabrá Así que, shh, 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 nadie lo sabrá Ya, shh, 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 shh. Esta noche nadie lo sabrá, mi amor, vete conmigo y pongámosle el mundo tú y yo, hasta que tú y yo entremos en calor, boom, boom, dame más, quiero de ti mamá, una noche aulas, hasta muecarnos de pura pasión. Tú eres mi mamita, rica, estás tiembrecita, puedes encontrar tu esperita, acércate más mamacita, sabes que me excita, conmigo te pones loquita, dale ahora baila niña linda, de la torre tú eres la linda, alegría me brinda, suerte moviéndote en la pista, oiga no insista, yo creo que tú seas torrecita. Mamita ven que te voy a gastar, mamita ven que te voy a secuestrar, esta noche nos vamos a vacilar, así que shh, 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 nadie lo sabrá, así que shh, 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 nadie lo sabrá, así que shh, 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 nadie lo sabrá, shh, shh, nadie lo sabrá. Me pones en tensión, cuando bailas así, me pones mal a mí, no lo puedo resistir, declaro que quiero conectarte yo, te quiero sentir, me pones mal a mí, no lo puedo resistir, declaro que quiero asustarte yo, te quiero sentir. Me pones mal a mí, no lo puedo resistir, declaro que quiero crearte, crearte, asustarte, crearte, conectarte, crearte, asustarte, no lo puedo resistir. Cuando bailas así, no me cabe duda, de que tú, de esta tendura, dale mami, mueve tu cintura, que le nos quiere probar tu sabrosura. Un movimiento es hermoso, un gusto es andaloso, que tan solo verte me pongo furioso, ven y masícame como un grosso, de mamacita y siente mi coso. Me pones en tensión, cuando bailas así, me pones mal a mí, no lo puedo resistir, declaro que quiero asustarte yo, te quiero sentir, me pones mal a mí, no lo puedo resistir. Me pones mal a mí, no lo puedo resistir, declaro que quiero crearte, crearte, asustarte, crearte, conectarte, crearte, conectarte, crearte, asustarte, no lo puedo resistir. Dale menea, maiculea, traquetea, somete a piropea, coquetea, me pones mal a mí, dale menea, maiculea, traquetea, somete a piropea, coquetea, me pones mal a mí, dale menea, con mi cuerpo juega, pégate nena, sacude tus caderas, 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 sacude tus caderas. Me pones mal a mí, no lo puedo resistir Declaro que quiero asustarte Y yo te pierdo sentir Me pones mal a mí, no lo puedo resistir Declaro que quiero crearte Crearte, asustarte, crearte Con el grande, crearte, asustarte No lo puedo resistir No me importa que usted sea mayor que yo Te quiero que usted tenga mil amores Yo creo en el destino Tú sabes que yo tiene sus razones Yo creo en el destino Tú sabes que yo tiene sus razones Yo creo en el destino Yo te quiero que usted tenga mil amores Yo creo que usted tenga mil amores Yo creo en el destino Yo creo que usted tiene sus razones Vamos a bajar por usted, que no te hablo y 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 Mami, tú sabes que yo soy el más caracachimba El feo de las nenas lindas Oye, mentele sazón, batería, reggaetón Que los demás lo pone carterón El selección quiere coger pon Con el hijo de puta en el micrófono Tate quieto, cora, vine a pampillado No te duermas de ese lado, mamao En el mismo sándomeo yo te esbalto A que te toque yo soy el que esbalto El bacalao, a mí me gusta afeitao Sin el píjito y a par de veces me hojao Tengo cuidado, este negro está probado Desde que he salido he parado Se han hermandado, nos han abuchado Y hasta con hamburgues le han tirado Andan guiñao, pero no han hecho un mandao Los cante bravo y son dos cagao Ando un guiao, llenao y ardeao De Puerto Rico pa' to' los lao Desde el estazón, batería, reggaetón Que los demás lo pone carterón Desde el estazón, batería, reggaetón Que los demás lo pone carterón Desde el estazón, batería, reggaetón Que los demás lo pone carterón Desde el estazón, batería, reggaetón Que los demás lo pone carterón El saboyoco, el más guapachoso El que tiene a los cuatones nervioso Huachicocchi, más bellaqueo que en el loki Este caballo no corre con yo Aquí baila a lotera Esto es cosa buena Pero no me hable con la boca llena Adormale, llegaron los generales Por más que trate aquí no te sale Yo lo que traigo es la taranana El campumbo si no empata ganas Que vacile mi carchanchan Con los nicuntos y los otros mamás Pa' to' las chorijas en los tuyos Pa' los maliantes en las prisiones Desde el estazón, batería, reggaetón Que los demás lo pone carterón Desde el estazón, batería, reggaetón Que los demás lo pone carterón Oye, tengo carterón La Vallarte Con los nicuntos y noriega Esto es para ustedes pa' que se lo gocen Tengo carterón pa' que retocen Huelo a nuevo, me siento a ti en la mía Ya ando bien perfumado y la paca Por si no fían sin misterio Viene ese desplacer Que se acaba el mundo y no vine pa' perder Apaguen los celulares Recuerdense a sus hogueros Y si que si que vamos a hacer maldades Huevan su pulpo Cuando yo le estire mi tuntum En la cintura traigo mi tuntum Mami, yo quiero Agarrete por el pelo Mientras te tiro mi lenguaje a un cedo Yo soy el más que tú quisieras que tu cuerpo aplaste Con esta bambúa siempre hago desastre Que no te me desguille Que tú sabes que yo hago que brillo Soy el number one Andan más monstruos que los de trillet Esto es para el que de pa' que se lo gocen Pa' que se lo gocen Pa' que se lo rocen Oye, esto es para el que de pa' que se lo gocen Pa' que se lo gocen Pa' que se lo rocen Oye, vamos morena, culipandesa Bastea, cachea Pero que también pichea La golfea Esa si no fantamea Oye mi canción y como frontea No importa donde me vea La tuya es la que me llena Alegría pa' mi cuerpo Y no me huelen ni las asusuenes No es el negro yigiri El enemi de los guasibiri El que nunca tira trilliri Sandunga pa' la liris Sabor de aquí pa' ti Mami O el chata de ajonjolí Dale por la esquina Pa' ponértelo en la china Oye, si las más putas son las más finas Diga lo que digan Vamos a gozarnos la vida Tampoco a los locos Protégete, me es la mina Mija No te me cohibas y exijas A menos que tú quieras Hacerte un palija Esto no es un juego Si yo le iré te veo luego Coge el consejo de tego Pa' que llegue a bien Si te vago y rompe la boca Y te sale premio Por no haberlo escapuchado Eso sí es favo A última hora Gózate el loco Con la ropa puesta Trabajo puesta Nadie piensa cuando va de ayesco Esto es para ustedes Pa' que se lo gocen Pa' que se lo gocen Pa' que se lo gocen Oye Esto es para ustedes Pa' que se lo gocen Pa' que se lo gocen Pa' que se lo gocen Este Tego Calderón Era bailarle junto a DJ Joe Y la fui mercenario Metiéndole cabrón en el micrófono Pa' que se lo gocen Y pa' que retocen Todas esas gatas Al que le gusta muy melaza Llego el Zulu como un chaco Su excelencia DJ Carlos Mixer Que no lo sabían De unidad Pundent 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 Pundent